Hola ñoños, seamos honestos, cuando Mario Plus Rabbids Kingdom Battle fue anunciado en el 2017, muchos, o casi todos, nos sentimos confundidos con tan peculiar mezcla, pues no solo tendríamos al legendario Mario Bros. unir fuerzas con los niños de Ubisoft, los Rabbids, y agregando a todo esto, el juego dejaría atrás las plataformas o los minijuegos, con las que ambas franquicias suelen relacionarse, sino que para sorpresa de todos, Mario tomaría un arma y entraría al mundo de los RTS. Y aunque el juego estrenó con muy buenas reseñas y ventas, la verdad es que muchos se perdieron de este juego, por lo que ahora, 5 años después, Ubisoft vuelve a sacar sus armas trayendo Mario Bros. Rabbids Sparks of Hope, una secuela que promete ser mucho más que todo lo presentado anteriormente, con un gameplay refinado, un mundo muy diferente y una historia tan interesante como divertida. ¿Habrán dado en el blanco o Mario Bros. Rabbids Sparks of Hope demuestra que el primer juego fue un tiro de suerte? Entérate de nuestra reseña. Antes que nada, ¿te perdiste el primer juego y le tienes miedo a perderte en la historia de Sparks of Hope? Pues estás de suerte. La historia del primero no importa en absoluto para Sparks of Hope, con que sepas que los Rabbids llegaron al reino champiñón y se hicieron de amigos de Mario, la princesa, Ligi y compañía, e inclusive algunos adoptaron sus personalidades, eso es todo lo que necesitas saber. Y las cosas han estado en relativa calma, pues los Rabbids siguen siendo una constante fuente de travesuras y gritos, pero en medio de un día pacífico de juegos aparece la villana Cursa, quien se encuentra en búsqueda de los poderosos Sparks, una mezcla de los Lumets y Rabbids con un poder tremendo escondido. Y con esto comienza el primer agregado a Sparks of Hope, pues no solo forma parte de la historia, sino que los Sparks te ayudarán en muchos aspectos, ya sea abriendo partes del mapa o dándote ventajas en el campo de batallas, como agregar fuego o hielo a tus tanques, defensa grupal, invisibilidad, un espejo que regresa parte del daño, entre otras cosas. El cómo y cuándo lo uses depende de tu gusto, pues estas pueden ser intercambiadas entre personajes, además de que puedes darles de comer estrellitas para aumentar su poder. Ok, ya con esto podríamos darnos por satisfechos con Sparks of Hope, pues la mecánica de los Sparks es más que interesante y robusta, pero la verdad es que Ubisoft decidió tirar toda la carne al asador y agregar cosa tras cosa. Comenzando por el tipo de mapa, pues se ha dejado atrás el mapa cerrado, y seccionado para un mapa lleno de misiones, submisiones, personajes para interactuar, secretos escondidos, por lo que puedes estar en cada parte del planeta explorado por horas, siempre encontrando algo nuevo en una esquina. También decidieron dejar atrás el movimiento por cuadros que es tradicional en los RTS, por lo que podrás moverte libremente en el límite de tu personaje. Todo esto mientras activas Sparks, habilidades o planes entre personajes. Por ejemplo, puedes acercar a tu personaje a una parte, cambiar por otro para aventarle por los aires y cubrir más terreno, regresar con el primero y atacar o preparar un ataque cargado para después matar con el segundo. La verdad es que el campo siempre estará lleno de cosas por probar, pero ten cuidado. Así como tú tienes ventaja, tus enemigos irán apareciendo por portales o subiendo de nivel de dificultad, por lo que si no eres cauteloso, te van a rodear y eliminar eventualmente. En Sparks Up Top puedes ganar una batalla, cumplir un objetivo específico, como destruir algo o llegar a un punto del mapa, o bien, acabar con todos los enemigos del mapa, lo cual hace de cada misión divertida y poco repetitiva. Eso sí, una vez que ataques ya no podrás moverte, aunque sí podrás usar ítems, por lo que debes asegurarte de no quedar en un punto poco estratégico, o serás el poco de atención de todo. Este modo de juego mejora demasiado la experiencia, pues a diferencia del primero, donde parecía que si no seguías una fórmula de ataque y movimiento, perderías automáticamente, aquí se te permite experimentar y descubrir las ventajas o desventajas de cada héroe, y cosas como barrerte contra un montón de enemigos para después usar alguno en contra del otro, mientras que el otro de tus seres complementa tu ataque y dejas un montón de enemigos corriendo despavoridos, se sienten tremendamente bien. Además de esto, los personajes cuentan con un buen trabajo de animación, contando con mucha gesticulación y toques cómicos que le dan mucha personalidad a cada integrante, además de que todos tienen un buen trabajo de voz, por lo que son muy expresivos al hablar, excepto por los personajes de Nintendo que se limitan a unas palabras muy simples. Eso sí, en un punto en contra para nosotros es que Sparks of Top automáticamente se pone en español de España, y como Ubisoft suele consultarnos con la elección de idiomas, subtítulos e inglés en lenguaje inclusivos, la verdad es que aquí sí nos obligó a poner la cuestión en inglés en cuanto al pedidos. No podemos decir mucho sobre las otras novedades que incluye el juego, pero sí te podemos decir que se incluyen personajes interesantes, como Edds, un nuevo aliado que pareciera salido de Final Fantasy, pues su espadota y sus buffers defensivos te ayudarán mucho en batalla, todo esto mientras hace honor a su nombre y se comporta como un gótico genérico en fiesta. También, Rabbit, Rosalina y Bowser hacen su aparición, pero vas a tardar un rato en llegar a ellos. El apartado visual es muy colorido, combinando elementos de ambas franquicias con un tono caricaturesco que a veces se llena de la tinta malvada de los enemigos, y la música acompaña bien cada batalla sin sobresalir, aunque la verdad muchas veces jugábamos con nuestro propio peli desde fondo, sentimos que hay ciertos sonidos que sacaron directo de Breath of the Wild. Mario Procratix Sparks of Hope demuestra todo lo que la secuela debería de ser, con mejor gameplay, historia y mecánicas que dejan la primera parte muy, pero muy por detrás. La añadidura de un nuevo tipo de mapa más abierto, la experimentación en batalla y los Sparks te darán horas y horas de juego, asegurando que Quinton Battle no fue más que el inicio de todo, y Sparks of Hope es la consideración de una franquicia que tiene mucho que dar aún, por lo que ya se nos queman las manos por jugar los DLC con los tíos. Mario Bros. Rabbids Sparks of Hope se extraerá el próximo 20 de octubre en Nintendo Switch, y recuerda, seguimos en todas nuestras redes para no perderte ninguna de nuestras reseñas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!